Hola, me llamo Miguel Ángel López Torralba del Instituto Gran Capitán y voy a explicar lo que es la clase Day, Diformas, Calendar y Gregorian Calendar de Java. La clase Day es una clase, bueno, aparte de ser generalizable, cloneable, comparable y tal, hereda de JavalanObject y fue la primera de su clase, o sea, para manejar fechas y cosas parecidas. Aquí tenemos en la app y la date, los constructores, como podamos ver, para ir poniéndolo de todos los tipos de constructores que tiene, introduciéndole o nada, para que te haga una instancia del momento en el que estamos, para coger y procurar y hacer las comparaciones, bueno, un poquito así para tomar los datos, modificarlos, pero eso lo vamos a ver mejor aquí, ¿no? Un pequeño programa que he hecho donde nosotros vamos a tomar dos fechas, la fecha 2 y la fecha 3. La fecha 2 de 2013, mayo 17, ahora mismo cuando lo estoy haciendo. Y la otra fecha ya tomada directamente con un constructor, pues es el 12 de octubre de 1492. ¿Por qué esa fecha? Bueno, pues fue cuando se descubrió América y por coger una fecha fija. Si las comparamos, a nosotros preguntarnos cuál es la fecha moderna, si la 2 o la 3, solamente tenemos que poner fecha 2.after3 y se nos dice que es true, es porque es cierto. Es decir, la fecha 2 es más nueva, o sea, ha ocurrido después de la fecha 3. Si nos dice false, pues false. ¿Cuáles son los dayFormals básicos? Bueno, los dayFormals básicos son cuando hacemos un getInstance, pues nos da la fecha aquí en este formato. ¿Veis? Y si lo hacemos un getDiteInstance, lo que nos da es solamente la fecha, ¿no? Antes también nos ponía la hora. Y le hacemos un getTime, pues nos dice solamente la hora. Bueno. ¿DateFormals complejos? Bueno, pues vamos a ver. Si le... Eso son porque se le puede poner una forma con dateFormals, que es la otra clase, de la siguiente manera. Como podemos ver, si ponemos short, medium, long o full, nos va dando diferentes tipos de entrega de fecha. Entonces, eso lo podemos ver aquí, como se hace. Lo único que estamos haciendo es decirme, dame la nueva fecha, dayFormals, con la fecha nueva que quiero tomar, dayFormals, getInstance, en dayFormals.short. Es decir, dame el formato corto, el medio o el largo, en el momento en el que estamos haciendo la instancia. ¿Vale? Entonces, como podemos ver, nos toman la fecha actual, en el momento actual en el que nos encontramos. ¿Lo veis? Bueno, estamos escogiendo, el me ha escogido 1492, pero podríamos hacerlo también con la fecha en la que nos encontramos. Y no tiene mucho más. Entonces, lo único que tenemos, lo que nos va dando es el tipo de formato de fecha. DayFormals, por su forma propiamente dicha, que lo tenemos aquí. No heredad de date, sino heredad de java.text.formal. ¿Vale? Y en realidad, lo que tiene, se tiene que importar. Y luego, pues aquí tenemos todos los métodos en los cuales se puede pedir, solicitar. O hacer todo lo que son los campos. Por aquí tenemos los campos. Ahora aquí nos vienen los métodos, en plan de, como lo vamos a hacer, con getInstance, con getDate, con casi todo. Los campos, dedicados a lo que es la fecha. ¿Vale? Luego tenemos por aquí ahora, un poquito así. Bueno, tampoco es muy fácil de manejar, siguiendo simplemente lo que hemos mostrado. Y de ahí surgió la clase ya, lo que es la clase Calendar, que hereda directamente de JavaLandObject. Esta es serializable, croneable, comparable. En fin, esta clase, como podemos ver por todas las APIs, tiene bastantes campos, ¿no? Que podemos, nos puede decir el del mes, nos puede decir el día del mes, incluso el día del año, la semana del año que nos encontramos. La era, si estamos antes o después de Cristo, sea la hora del día, los milisegundos, bueno, muchísimos, muchísimos campos para poder. Los constructores, pues son simplemente poniendo Calendar para hacer una instancia a la fecha actual. O ir poniendo ya lo que son los tiempos y tal. Los métodos, pues aquí los tenemos, los métodos para utilizarlos. O sea, After, Before, GetDistán. Generalmente se suelen utilizar GetDistán y poco más, porque luego se van utilizando los otros. Ya vamos a ir viendo que se cambian. Bueno, pues según vemos, en el programa, ¿vale? Pues vamos a poner aquí el de nuestra Calendar y lo ejecutamos. Bueno, este también tiene bastante corto. Ponemos aquí el 1. Bueno, la clase Can, a la que pertenece el momento, ya el calendario es abstracta, no se necesita eso. Y muestra el valor del momento tomado. O sea, momento GetTime, Friday, 17 de mayo, a la hora justa en la que estoy haciendo el tutorial. A las 4 y 51 de la tarde, ¿vale? Más cosas. Pues podemos modificar el valor de cualquier fecha. Por ejemplo, si ponemos el nombre del objeto que hemos puesto, punto set y los campos. Vamos cambiando primero al año, luego al mes, el día. Y luego finalmente por la hora, los minutos, los segundos, incluso los milisegundos. Como vemos aquí, aquí podemos ya la hora y pues ya la tenemos. Bueno, podemos aumentar los minutos por encima de 60 y además lo que hace es que los va sumando de forma real. Si ponemos 61 minutos, pues sumaría una hora más y pasaría a un minuto. Bueno, seguimos. No me quiero enrollar mucho. En lo mismo va de lo mismo y vamos a hablar, si vamos sumando, pues lo que va haciendo va sumando de forma correcta. O sea, como sería, como se haría con lo que sería la hora, los minutos, los segundos, los meses. Si por ejemplo estamos en un mes que tiene 30 días y le sumamos dos días, nos pondría en el día 2 del mes siguiente. Reconoce los años bisiestos, que es una cosa también muy interesante. Y que muchos programas dejaban, bueno, sobre todo cuando estaban empezando todo a programar, nos dicen. Calcula cómo se puede un día, un año bisiesto. Simplemente utilizando la clase date sale. Extracción de los datos. Bueno, pues la extracción de los datos, como ya hemos puesto, se puede poner, pues, momento, que es el nombre del objeto que hemos cogido. .get, calendar, punto y el datos track, que puede ser año, mes, día, 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 hora, minutos, segundos. Y una inmensidad que ya hemos visto por la API. ¿Cómo se modifican los datos? Pues los datos se modifican de una manera muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, crear una nueva instancia y ahora la modificamos, ¿no? Por ejemplo, ponemos cumplecal, que sería para poner las fechas de cumpleaños, ¿vale? Y lo que hacemos es cumplecal.set y las fechas, o sea, la nueva fecha, los nuevos formatos, el año, el mes y el día. Y, bueno, pues, también te puedo decir que en qué día cae de la semana de este año, pues, cae en jueves y poco más. Bueno, de esa forma, de esa forma, pues, pasamos a la clase Gregorian Calendar. ¿Qué hace Gregorian Calendar? Gregorian Calendar, pues, lo que nos dice ya es otra forma también de presentar los datos. Hereda directamente de ahí forma, ¿vale? Tiene los campos antes de Cristo y después de Cristo. El constructor, que tiene muchísimos constructores, dependiendo de los datos que le vayamos a poner. Y los métodos. Los métodos son para ver cuál es mayor, cuál es menor. Para poner la fecha máxima. Bueno, una serie de cosas bastante curiosas. Sobre todo el método ROLL y ALT. Que lo que hacen es incrementando. ADT suma de forma normal y ROLL, pues, lo que hace es que cuando te pasas de un día, como hemos visto antes, si ponemos dos días más, a 30, en un más de 30 días, te ponen el 2 al mes siguiente. ROLL no. ROLL lo que hace es que le da la vuelta al mes. O sea, vuelve al día 2 del mismo mes. Muy utilizado para entornos gráficos, por ejemplo. Bueno, tenemos por aquí la API. Y vamos a terminar ya, pues, viendo un poquito de lo que sería algo de Gregorian Calendar. Algunos pequeños bocetos. Por ejemplo, constructores. Aquí tenemos los constructores. Y como podemos ver, hay muchísimos constructores. Si le ponemos la fecha a nosotros, si hacemos que haga una instancia normal. Si queramos ponerle muchísimo más afinado en la fecha. No tiene mucho más complicación. Y luego la extracción de datos. ¿Cómo se extraen los datos? Pues los datos se extraen exactamente igual que en DATE. Por ejemplo, fecha actual, que es el nombre que le hemos puesto. Punto de calendar. Y el dato extrae. Bueno, pues, básicamente así funcionan todas las cuatro clases. Y no tienen mucho más que explicar. Si tenéis alguna duda, pues, podéis consultar la API o revisar el vídeo. Y, bueno, espero que os hayáis enterado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!